Hola, mi nombre es Noe Elvis, trabajo aquí en SIGI, soy Medical Assistant, decidí a los 51 años hacerme un cambio a mi cuerpo. Me hice un BBL con el Dr. Carvalho, estoy muy feliz con el resultado, todo fue satisfactorio, mi recuperación fue bien rápida, la semana ya estaba trabajando, yo me siento muy bien, la autoestima te sube, toda la ropa que te pones te la sientes como mucho mejor. Les recomiendo, les recomiendo a todo el que pueda venir que SIGI los espera y con un personal profesional nuevamente se los repito y con todas las condiciones creadas para salir muy bien de su cirugía. Miren mi resultado, este es mi resultado, no era así, pueden buscar en la página, estoy el antes y el después, ya cuatro meses de mi cirugía. Feliz y contenta que si tuviera que volverme a hacer, la vuelvo a repetir. Gracias. ¡Gracias!